Cuando uno entra en este negocio, pues, está sujeto a todas estas cosas. Tú sabes, a calumnia y, 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 pues, tú sabes, detrás de una computadora todo el mundo es bravo y detrás de un micrófono también. La verdad es de la lejanía, de aquella pena mía. Vas a morir, aunque mueras de alegría, y a reír, aunque mueran todos los que querías. Amor, amor, sigo en ayunas, no te vayas, que es un soplo de la vida, que 20 años no es nada, que una esperanza humilde, esto es de una fortuna. Volver como Gardel, llevar el verso a la piel, paralizar la piel, no es nada personal. La historia es inmortal a todo aquel, todo aquel, todo aquel, que fue buena en su papel. El mundo sigue girando y pomareándote, agarrate fuerte, aunque estés quemándote. No te sueltes, hasta que sean libres tus ojos y tu mente. Escucha atentamente, los secretos de la vida están dispersos en la gente. No hay tramite urgente, lo civil puede esperar cuando el amor está presente. Oye mi balada a lo lejos, oye mi balada a lo lejos, por la cercanía con el tirano del espejo. Logré entender que el amor es padre del desprecio, y el dolor es imborrable, desconoce tiempos. La vida en las ojeras, únicamente los secretos cuidan la sorpresa. Un parpadeo modifica todo lo que era, de la herida a la ilusión, y viceversa. Moldeo la paciencia, volver a empezar, me salen a buscar por recompensa. Una fortuna, tengo los gestos de la otra cara de la luna. Sigo fumando en ayunas, el samurái muerto no necesita ayuda. La sangre derramada, el alma desnuda, imitando tactos de fantasmas que acarician dudas. Dice salir el sol, dicen que sobra tiempo pero sé que es hoy. Te muestro el corazón, eso es lo que doy. A estas alturas me animo a decir que sé quién soy. Dice salir el sol, dicen que sobra tiempo pero sé que es hoy. Te muestro el corazón, eso es lo que doy. A estas alturas me animo a decir que... Cambian los símbolos, algo reemplazará la cruz. Que dejo el papa en el 87, no estés tan seguro de lo que sos. El arma es de verdad, pero vos sos de juguete. No necesito cerrar los ojos, si la pesadilla está en la calle. Y espera por nosotros, espero el tiempo tenga compasión. De mis actos, de tus actos, de los actos, de los otros. Juega con navaja suiza, aprende economía. Yendo con prisa por eso de la autonomía, de esta vida mía. Teatro y drama cada día, puse a bailar a las musas. Se fueron de orgía, no me dijo que elegía. Pero esto del rap vino a mí como una profecía. Diseño visual y sonoro de cortesía. Las letras que manejo son obras de ingeniería. 693, rapea y delirian. Juan Cruz, rapea y delirian. Franco Carter S.A. Instrucciones para que los Toys se pongan al día. Soy los pasos en la casa, escena de thriller. Esa sonrisa en la cara vale un par de miles. Solo tiene saldo pa' llamar al dealer. Dice no creer en el tiempo y se ha comprado un Rolex. Hablé con mis fantasmas, no les di opciones. Mi rap mata a los fantasmas que escriben canciones. Acá ponemos el alma sobre los renglones. Sangrando demasiado como pa' aplaudirte un cover. Soy más de la palabra que del nombre. Juego con tres arriba, cruza, escarte. Las cartas en la mesa, arregla el desorden. Hoy escribo en el cel sin esperar que llamen. The Little Dreams son insomnios grandes. Puedes volver pero no va a ser como antes. Una es lágrima, dos diamantes. Mi corazón más manoseado que el concepto de Ander. Las que no pongo en su sitio quedan en el aire. Abrir los ojos, entrar al porcentaje. El enemigo es invisible al igual que el frío en la calle. No eres listo por saber cuántas vueltas da el hamster. No eres listo por saber cuántas vueltas da el hamster. Golpe, me brilla el interior. No chain, Juan Cruz, Franco Carter, 693. Haciendo música para que no te olvides. Desde el éxodo busqué su método. Yo ya su método, me quedo a tiempo. Perdes vendiéndolo, no apostándolo. El truco está a la vista, busqué el ejemplo. El narcisismo de la casa y media. Un contenido multimedia. El ciclo del salve, sé quien pueda. Obsoleto queda el que no estudia. Haciendo de palabras mi tragedia. Pensando en la pantalla, la miseria. Perdieron valor, brazos y piernas. Es otro paradigma el que gobierna. Otro domingo en la feria. Cosa seria, ahorrar para pagar la Iberia. Dejar mi paso por España. Grabar en Alemania después de la histeria. Diplomacia. Juan Cruz, Sainari Tree. Salgo a la calle escuchando Griselda. La pieza más cara, precio de oferta. Frente al último pétalo, la cuestión es la misma. Báncate el mareo y andas con vueltas. Antes del éxodo y las blasfemias. La vida te da lesson, sálvese quien pueda. Se mira adentro una vez que estás fuera. Invisible quien lo acepte es su mierda. No es casualidad. Sumé los que tenía y los salí a buscar. Ahora puse el punto donde va. Y todas mis tormentas transformadas en rap. Quieren adivinar. Estoy fuera del juego, solo notan mi slam. De lado a lado en tu flash. Sigilo por la ciudad, repartiendo throw-ups. Lo apuesta a todo pero quiere más. Pierde, gana, viene y va. Lo apuesta a todo pero quiere más. Pierde, gana, viene y va. En pleno armagedón soy pasajero en tránsito. Que es como volverse del ejército. Escribo barras de ficción. Pongo a prueba la generación de los raperos clásicos. Esquina González trueba. Cruz y Saez van cruzando la frontera. Lo ve de lejos y baja en la visera. Cambio de acera, cuestión de cuadra. Lo que le espera. Persecución sin solución. Acá paranoia. Importa la olla, no lo que se tira pa' la olla. Mi nombre suena a Nueva York, pelado collar. Paseo en calla que en playa te rocha. Se trata del ítem, paca o saca punta. Guardo brocha, pipa punta. Mejor no apuntar por si cambian ditem y te abrochan. I think our whole style is loose. I ain't writing on this shit. When we made it. We don't think about it like everybody thinks we sit down. Like think about what we're doing. We just make the music. Con los ojos del abismo. Pupilas dilatadas delatando signos. De la noche a la mañana ya nada es lo mismo. El oasis del tiempo inmerso al infinito. Voy por mucho más que poquito. Porque quiero, puedo y necesito. En pleno armagedón soy pasajero en tránsito. Que es como volver realidad un mito. Están cocinando un rap que no mastico. No los trago pero les vomito. Me querían ver y ya estoy en otro sitio. Siéntome grande como dando la vuelta en San Siro. Barras de sangre, guiones de Tarantino. Autenticidad en la forma que miro. Después del flashback nadie in the mirror. La ilusión es un suspiro. Mi nombre es un susurro en callejones vacíos. Vienen a bailarme lo perdido. No vale hacer alarde de lo aprendido. Voy a mantener el fuego prendido. La ilusión es un susurro en callejones vacíos.